¡Suscríbete! 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 Aigan abierto el 10 de lleno y cruzó el disco. Descuentadas últimas doscientas, nota de prueba. Espira ventaja, salió el señor Encantado. Sobre 6-3 de un patrón. En la tercera colocación hace por el centra-píton 2, Highland Enemy. Descuentadas últimas doscientas, nota de prueba. Se la impone el petirio del estilo de molestos. Conducido por Héctor Suárez, el 1, señor Encantado. Clara ventaja, sobre el 6 de Unicatis. Terce del Best, Highland Enemy. Cuarto, Víctor Suárez, el 3 y tal forma hace que hace 4. Radio 2, cierra marcha el 7, Monclo y Caniclis, el 1, el disco. Descuentadas últimas doscientas, nota de prueba. Domino, Lino, Smilecat, saca ventaja sobre. Hoy el número 5, el 10 de Valle, abierto. Se la impone el 6, vueltario, el 1, el 4, zapatazo. 50 metros finales. Se la impone el 1, el 1, el Slycat. Clara ventaja, sobre el 5, el 10 de Valle, más de los 4, zapatazo. Descuentadas últimas doscientas, nota de prueba. Cierra marcha el 2, cuando le doy cruza el disco. Descuentadas últimas doscientas, nota de prueba. El Galero va a tirar ventaja sobre, el número 13, Gran Matriz, que pasa a la segunda ubicación. Y van a buscar el puntero, va a sacar bien escorriendo, el 1, el 1, el Matrizir. Descuentadas últimas doscientas, nota de prueba. Hay mucho la volantera, pasa de largo el 13, Gran Spin. Saca ventaja sobre el 10, Galero y cruza el disco. Saca ventaja sobre el 10, Galero y cruza el disco. Saca ventaja sobre el 10, Galero y cruza el disco. Saca ventaja sobre el 10, Galero y cruza el disco. Saca ventaja sobre el 10, Galero y cruza el disco.